TROPICALÍSIMA 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 Para que lo bailes bien bonito Para que lo bailes Nace el hombre Cuando nace Pierna, terriba, terrama Nace el hombre Cuando nace Pierna, terriba, terrama Es porque este mundo viene Sin saber de su destino Es porque este mundo viene Sin saber de su destino Sin saber de su destino Oye que sabroso, que sabroso Vive el hombre cuando vive Tristes lágrimas derraman Vive el hombre cuando vive Tristes lágrimas derraman Es porque la vida tiene Solo penas y amarguras Es porque la vida tiene Solo penas y amarguras Solo penas y amarguras TROPICALÍSIMA 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 TROPICALÍSIMA